Como vos decís, Lau, hoy es segunda semana consecutiva en relación a que hubo reapertura de paritaria, pero una vez más la propuesta del gobierno no se acerca a la inflación que hubo en estos dos años de pandemia. O sea que una vez más los profesionales de la salud salimos perdiendo en relación a la inflación. Todo esto en el contexto de una pandemia en donde a los profesionales de la salud se nos ha exigido y hemos respondido con mayores jornadas de trabajo, posicionándonos en una situación que entendíamos que era una situación a nivel mundial en donde exigía mayor rendimiento de todo el personal de salud y a eso lo hemos cumplido y con crece y lo seguimos haciendo porque la pandemia no ha terminado. Pero sin embargo no vemos las respuestas por parte del gobierno y una vez más quedamos abajo y el salario pierde en relación a la inflación. En ese marco, ¿cómo está funcionando el hospital tanto en la jornada de hoy como de mañana jueves? Solamente con guardias mínimas, se atienden solamente las urgencias, después todo lo que son consultorios, las atenciones en los centros de salud y demás están restringidas, tanto hoy como mañana. Esto, como decíamos recién, es una jornada de dos semanas. La semana pasada tuvimos 24 horas, estas semanas son 48. La idea es que con esto es como un grito para que las autoridades provinciales nos escuchen y se pueda por lo menos atender las propuestas que tenemos. ¿Se podría llegar a profundizar más este plan de lucha? La idea es que no, la idea es que no, pero sí con los antecedentes que tenemos. En general nos cuesta mucho el diálogo con la provincia y bueno, no descartamos que pueda haber otras medidas de fuerza más adelante porque realmente entendemos que es necesario. Por un lado la provincia se jacta de que tiene plata, de que tiene plazo fijo con 70 millones de pesos y por otro lado nosotros entendemos que esa plata tiene que venir al pueblo, tiene que venir a los trabajadores y tanto todo el sector de salud como el sector de educación, hoy por hoy estamos con medidas de fuerza porque entendemos que esa plata tiene que venir para la población. Manuel, ¿dónde estaba prevista la convocatoria central por este reclamo? Está previsto en Santa Fe, varios compañeros viajaron para allá, es el hincapié para que es donde funciona una gobernación y por eso varios compañeros fueron allá, pero la idea es que en cada lugar nosotros podamos tener algunas medidas para que la población se entere, muchas veces estas medidas de fuerza aparecen muy sobre la hora y la población no se entera bien de cuáles son los reclamos, que nosotros entendemos totalmente justo. Bueno, en el mientras tanto y mientras sigue esta pelea, el pedido de paciencia y entendimiento de la comunidad. Sí, sí, tal cual, sabemos que se ven afectados, pero como decimos siempre, muchas veces no nos quedan otras opciones, la idea es poder garantizar las guardias mínimas para que no pase a mayores, pero después la reprogramación de todos los turnos que son de consultorio externo.